Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Estoy creciendo en gracia y sabiduría para mi Señor. Hola, hola, mi príncipe y princesa de Jesús. Hay muchos caminos en esta vida. Sin embargo, el único que te llenará por completo y te dará felicidad plena y verdadera es el que se encuentra junto a tu amigo Jesús. En este día camina junto a Él. Te saluda tu amiga linda. Y ahora están listos para otra gran aventura, pues vamos a jugar. La historia se titula ¿Cuántos espías envió Moisés a Canaán? El versículo para hoy se encuentra en números 13, 1 y 2. Dice así. El Señor le dijo a Moisés, quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder que la represente. ¿Te gusta jugar a los espías? Este juego es muy antiguo, pero para los pueblos antiguos no era un juego. Ellos espiaban realmente para vigilar al enemigo sin que se diera cuenta. ¿Sabes que el pueblo de Israel envió 12 espías a explorar la tierra de Canaán? Después de pasar 15 meses por el desierto, desde que habían salido de Egipto, el pueblo de Israel podía ver las montañas y los vallas de Canaán. Pero antes de llegar a Canaán, Dios le dijo a Moisés que enviara una espía de cada tribu de Israel. Es decir, 12 espías. ¿Por qué? Porque necesitaban saber cuántas ciudades había, cómo eran sus habitantes, si la tierra producía buenos frutos, si había suficiente comida para el ganado y muchas cosas más. Los 12 espías se prepararon, se despidieron y partieron rumbo a Canaán. Tardaron seis semanas en volver, pero regresaron cargados de racimos de agua tan pesados que tenían que llevarlos entre dos personas y canastos llenos de fruta, deliciosas y tan grandes que sorprendieron a los israelitas. Al ver aquellos frutos, todos estaban muy ilusionados con ir a vivir a Canaán, Josué y Caleb. Todos de los espías informaron todo lo buena que era esa tierra para vivir. Sin embargo, los otros 10 exploradores empezaron a desanimar a todo el mundo, pues decían que las ciudades estaban amuralladas y nunca podrían entrar, y que sus habitantes eran gigantes. A pesar de que Josué y Caleb intentaron convencerlos de que con Dios podían vencer a los gigantes y derribar las murallas, el pueblo empezó a quejarse con Moisés. Le decían, ¿Por qué nos trajo el Señor a este país? Volvamos a Egipto. Lo puedes leer en números 14, 3 y 4. Finalmente, Dios les dijo que salvo Josué y Caleb, todos los demás adultos no entrarían en Canaán por no haber confiado en Él. ¿Confías tú en las promesas de Jesús? Confía en Él. Recuerda que Jesús tiene grandes planes para ti. Querido Jesús, en esta mañana queremos pedirte que nos ayudes a todos nosotros a confiar completamente en tus promesas maravillosas, porque tú tienes planes maravillosos para cada uno de nosotros. Amén y amén. Que sigas teniendo un lunes súper genial. Abrazo tototes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. ¡Hasta luego! Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!